Espero estés teniendo un buen día, yo soy TheTop y en esta ocasión te vengo a recomendar 10 animes donde el protagonista devil al principio obtiene poderes y se vuelve el más fuerte, he recibido varios comentarios de que varios de los animes que pongo en los top son muy conocidos, por lo que trate esta vez de poner animes poco conocidos que poco hayan visto, aunque igualmente seguro habrá alguien que haya visto uno o muchos de estos animes, pero igual espero que te guste el video, suscríbete para seguir viendo mi contenido ya que lo agradecería mucho, y ayuda compartiendo este video para que más personas lo puedan ver, dicho esto te dejo con el video. Puesto Número 10 Devil Survivors 2 de Animación Hibiki es protagonista de 18 años, se le da la capacidad de convocar demonios gracias a la un gran accidente de tren en camino a su casa, después de tomar sus exámenes de prueba, empiezan a aparecer criaturas como gente, el con este nuevo poder, se encuentra entrelazado en una batalla de supervivencia contra los que buscan destruir al mundo, esta serie anime se llama Devil Survivor 2, pero este no es una secuela de una serie anterior, sino que más bien una historia independiente, sacada de un juego del mismo nombre. Puesto Número 9 Witchcraft Wars Honoka es un estudiante normal, cuyo único problema parece ser que se sienta al lado de la princesa de la escuela, con quien nunca ha hablado antes, pero un día sin embargo, mientras acaba la basura de la escuela, un edificio escolar es arrojado misteriosamente hacia él, por suerte una bruja de fuego se pone al rescate de él y evita el ataque, se revela que es la propia Yaka, la princesa de la escuela, Honoka le pide que lo tome como aprendiz para que él pueda ayudarla, una de las razones principales por la cual Honoka ha sido atacado, es debido a una misteriosa entidad que tiene dentro de él. Puesto Número 8 10 Irae En el Japón de la actualidad, Fujiren es el protagonista, que se recupera tras dos meses de hospitalización luego de la pelea con su ex amigo Shiro, quien lo traicionó y ahora intenta recuperar la normalidad de su vida antes de que llegue la navidad, pero ahora tiene unas extrañas pesadillas sobre la orden Longinus, una organización nazi de Alemania, parecen estar relacionados con el despertar de estos nazis desaparecidos, que lo acabarán llevando a una lucha en la guerra por el fin del mundo. Puesto Número 7 Se la situación económica en Japón es muy mala, el desempleo, el crimen, junto a la desesperación de las clases medias, han aumentado considerablemente. Kimimaro Yoga, un universitario de 19 años que es criado por su tía, cuyo único sueño es poder evitar todo esto, formar una familia y vivir una vida tranquila, estable y normal. Sin embargo, la vida tranquila de Kimimaro se ve afectada cuando aparece un extraño personaje que le ofrece una gran suma de dinero, a cambio de que Kimimaro le de su propio futuro como garantía. Su vida cambia radicalmente, puesto que será llevado al distrito financiero, una misteriosa ciudad en la que deberá luchar en torneos llamados Tratos para poder proteger su dinero y su futuro. Puesto Número 6 Tsukazuka Willem despierta 500 años después, en un mundo donde la superficie fue destruida dejándola desierta y destruyendo a los humanos. Él es el último humano existente en este mundo, debido a que han sido llevados al borde de la extinción por criaturas conocidas como bestias. Él pelea contra dioses que amenazan a la humanidad, derrotándolos y utilizando sus poderes o maldiciones que afectan a su cuerpo. Él se encuentra con las hadas del lugar y se hace amigo de una de estas, la cual está enamorada de Willem, debido a que la ayudó cuando se conocieron, abriendo sus sentimientos por él, por lo que se le podría considerar una prometida de Willem, ya que los dos juraron estar juntos por siempre. Puesto Número 5 Mackenki, un estudiante algo pervertido de la escuela secundaria, odia a su padre creyendo que él es la razón de que murió su madre. Tiene un poder conocido como puntero de sangre que le permite drenar el elemento a la gente de su alrededor a través de su boca. Este ingresa a la escuela secundaria de élite, sin saber que en esta tendrá que combatir usando el misterioso poder llamado Mackenki, para demostrar su fuerza. Este empieza a recibir un entrenamiento para entender este poder. Puesto Número 4 Charlotte, la historia gira en torno a las habilidades especiales de un pequeño porcentaje de jóvenes que desarrollaron en la pubertad. Yu Oto Saka usa su poder para el beneficio, sin que nadie lo sepa, y lleva una vida bastante normal, una vida estudiantil común. Ante él aparece una chica llamada Nao. Debido a su encuentro con Nao, el destino de aquellos con poderes especiales quedará al descubierto. Esta es la historia de aquellos con poderes especiales que experimentan la juventud, mientras aprenden a darle un buen uso a sus habilidades. Puesto Número 3 Codeguis Lelouch, aparentemente un chico ordinario de 17 años, es estudiante en la academia Asford. En realidad, es hijo del emperador de Britannia y de la fallecida emperatriz Mirain. Su nombre real es Lelouch Brie Britannia. Cuando se ve envuelto en una batalla entre militares y los japoneses rebeldes, despierta el poder del Giz, el cual fuerza a otros a obedecer sus órdenes. Con este poder empieza una búsqueda para destruir Britannia, bajo el alias The Zero. Sé que ya es un anime muy visto, pero sentía que debía estar en este top. Puesto Número 2 Senkoku no Dragonar Ash Blake es un chico que es conocido por sus compañeros por ser una fuente de problemas. Ash es el asmerreír de la escuela, y aunque tiene una enorme estrella que lo señala como el futuro señor de dragones, no parece que tenga ninguna capacidad para hacerlo. De hecho, su dragón ni siquiera ha aparecido nunca, pero igual este les muestra a todos que puede ser el más fuerte. Puesto Número 1 Tokio Ravens Harutora es un chico descendiente de una de las ramas de la familia de Tsuchimikado, especialista en la práctica de artes ocultas de unmyoji. Sus raíces no le sirven de mucho, pues pese a todo, es incapaz de ver la energía espiritual, y por ello carece de poder alguno, siendo un muchacho corriente. Natsume, una chica que fue su amiga de la infancia, ahora es la próxima cabeza de la familia, ella se reúne con él un día y le cambia completamente la vida. Bueno espero te haya gustado este video y hayas encontrado un anime para ver, deja tu me gusta claro si te gusto, seguiré trayendo más videos de este estilo, por si no te has dado cuenta, estoy resubiendo y rehaciendo los tops viejos con locuendo, para hacerlos con mi voz real, ya que ahora youtube no acepta locuendo, suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cuando suba videos, muchas gracias por verme yo soy TheTop y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!